¡Road Train! ¡Road Train! Estamos... Estamos yendo por toda la ruta 27 rumbo norte Estamos en Lake Placid Mira que linda Nicky Hola Nicky La conozco por todos los Los pideos En los pideos Hola, mi amigo de Nadine Vive aquí en Lake Placid Hicimos una parada técnica para visitarlo pero nos preparó un cóctel de camarones Pero con los salvadoreños nunca hay una parada técnica No una sopa de mariscada una mariscada nos preparó ceviche de camarón ¡Están ahí! ¡Me siento! ¡Qué tipo de polvo de Kiki! ¡Wow! ¡Qué lindo está ahí! ¡Pupusa Queen! ¿Qué? ¿Cómo es? La Pupusa Queen La Pupusa Queen En Lake Placid Aquí también hay salvadoreños ¡Estamos los salvadoreños! ¡Estamos en todo! ¡Qué bonito! ¡Estamos en miles! ¡Muscle power aquí! ¡Sí! ¡Muscle power! ¡Muscle power! ¡Sí! ¡Ya, se ha hecho un buen trabajo! ¿Sí? ¿Ven a mí, por favor? ¿A ese pequeño medio? ¿De la pose? ¿Cómo eres tú, Jory? 79 ¡79! Bueno, nos estamos despidiendo de Lake Placid de visitar a mi amigo Blas y estamos en la SR8 se llama esta, ¿no? SR8, que va camino a Sarasota, que es nuestra segunda parada SR8, que va camino a Sarasota, que va camino a Sarasota, que va camino está sonando una campana no sé qué quiere decir quizá que no estamos a dormir porque acá está todo cerrado vamos a ir para el hotel los carros están aquí afuera pero no tiene parqueo para aprender más acerca de cómo tu cuarto fue limpiado para tu visita y tiene un sello que tenemos que romper ok que hacemos lo rompemos sí y después cariamos ah miren el único parqueo que había noche disponible al norte de gamesville y ese caso está levantando para llevarse de la otra parte no te la puedo creer si se la van a llevar es un lindo lugar bellísimo súper bello súper precioso pero el agua está helada a dignos no han podido todavía penetrar dentro del agua no qué qué primero está frío No, 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 hay un culebra, una culebra, no, la gente de Kendall, aquí, aquí está la gente de Kendall, que fue lo que nos prestaron, la balsa, hay un bicho, hay, me come, ¿qué es eso? Somos los más intrépidos de Jailia. Estamos en uno de los tantos ríos. ¿No lo viste? ¿Ante ti, baby? Baby, son mis zapatos. No, 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 lo que yo grabé no fueron tus zapatos, ¿no? ¡No, muchacha! Aquí vinieron a recogernos, la gente, unos capos, unos capos. ¿Unos capos? como se tiene un food truck de comida peruana caballero por tampa llegamos a visitar a dunia una vieja amiga o una amiga dunia rojas que yo prometí que en el 2020 la iba a visitar no nos veíamos siempre la verdad no nos despegábamos y aquí estamos en la parte atrás de su casa no está diciendo que ahí hay pequeños cocodrilos pero vaya a mirar el cocodrilo se acercó y hoy no nos cogió la noche en tampa venimos a visitar a mi amiga dunia y venimos a comer y y nos trajo a la playa y una cosa lleva a la otra y como estamos de vacaciones nos tocó nos quedamos aquí en whisky whisky joe tenemos la playa ahí atrás y col bugó comiendo pescado y no podía faltar el respectivo mojito de victor y